Estados Unidos dará un paso adelante en su intención de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Así lo anunció un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense durante una llamada con periodistas en la que reveló que el país norteamericano levantará algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA sin que esto implique la comercialización del crudo. Todo responde a una petición del gobierno interino de Juan Guaidó, dijo el funcionario estadounidense, quien además detalló que es resultado de un acuerdo de ambas partes para volver a las conversaciones que deberían anunciar muy pronto. Dichas conversaciones están suspendidas desde octubre tras la extradición a Venezuela de Alex Saab. El anuncio se da en medio de la polémica desatada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a participar. El lunes el gobierno de Joe Biden anunció otro cambio de postura respecto a uno de estos tres países, al permitir la vuelta de todos los vuelos comerciales entre su país y Cuba, muchos de los cuales habían sido suspendidos durante el gobierno de Donald Trump. La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, la primera vez que es organizada por Estados Unidos desde la edición de 1994. Entonces, ¿cuánto va a hablarte después? Creo que va a尽�� la Presidential Candidate. Y en el plan de la pandemia también hay muchas cosas que ocurre. Creo que se va a averiguar la política En el camino, pensamiento que jud transparente. Aunque en el camino uno se puede explotar y no está participando en los principios de gobierno.